No lo hice Dice que conmigo tú eres feliz No podemos seguir así Terminaremos sufriendo Tienes que terminar aquí Yo no quiero verles así Aunque me da el corazón Aunque me da el corazón Es que no puedo aceptar tu amor Ay, olvídame Aunque duerme hay que aceptar el corazón Es que eso me inquieté Entiendes, tú no vio Yo no, no quiero ser invierno Yo no quiero verles así No quiero verles así No quiero verles así